Está hace rato, lo hice venir temprano. Primera vez que me visita, espero que no sea la última. Un placer conocerlo, porque lo escuché muchas veces hablar de Palito, Palito, Palito. ¿Quién es Palito? Palito es José Aguirre, que me dicen que es un artista visual maravilloso. Bienvenido, Palito. Buen día. Yo estoy así, Palito, si todos ustedes son Palito. Popular Palito. Tranqui, tranqui. ¿Cómo ando, amigo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, me encanta que estés acá un ratito, aunque sea para contarnos algo mínimo de todo lo que estás haciendo. Yo anoté acá algo que te quiero preguntar, pero de ignorante que soy. ¿Qué es permacultor? Permacultor. Porque, mirá, Palito es artista visual, músico, percusionista, pero me pusieron es permacultor. ¿Y qué es permacultor? Sí, tiene que ver con la bioconstrucción. Ahí viene. Ahí va. Haber tenido esa palabra no te lo preguntaba. Eso tiene que ver con la bioconstrucción y, bueno, me dediqué mucho tiempo a hacer casas de barro. ¿Casas de barro? En Santa Ana hice una, también ahora en Laguna Soto. Las más frescas. Sí, sí, la más fresca, la más cálida también. Ajá. Y, obviamente, y todo eso la más sana, digamos, la más saludable. Siempre tuve la duda de las casas de barro cuando llueve. ¿Por qué no se desarman? Claro, también en Ituizangó hicimos una Itualdea que se llamaba, con baños secos y todo lo que tiene que ver con la huerta y la reutilización del agua. ¿Hace mucho que te dedicás a todo esto? Y por lo menos 15 años, por ahí. Ah, bastante. Siempre escalonado, siempre dejaba y después volvía y esas cosas, pero siempre estuve dentro del círculo, digamos. Bien. Ya estoy viendo imágenes de la gran muestra que estás presentando en Casa Martínez. Contame un poquito de esta muestra. Ah, mira, bueno, esta es la otra parte artística, digamos, bueno, agradecer a Facu y a Marisol, la directora del Museo Antropológico de Casa Martínez, que en el Calu, estábamos ahí hace un mes presentando las obras de Errarte, así lo pueden encontrar en Instagram, errarte.org. Che, qué buenas obras. Mucha chatarra, mucha hierra. Claro, se trata de eso también, que tiene que ver también a la vez con... Disculpame, pero esa obra es maestra. Ah. Esos ojos, tremendo, tremendo los ojos. Y tiene que ver con eso también, digamos, con todo lo que es la permacultura, también reciclar, digamos, lo que es metales y hacerlo obra. Y en este caso son animales, digamos, relacionados al estero, por ejemplo, ahí el carpincho, el ciervo, un tero, el búho. El ciervo está bueno, pero me quedo con el pescado. Yo digo, ayer cuando veía las fotos, digo, no es solo que vos encontrás un hierro, ah, tiene forma de, le doy un poquito más y lo hago parecer tal cosa. No, no, hay expresión. Sí, sí, sí. El pájaro con algo en la boca, en las formas que está enganchado el pescado, digo, todo tiene su explicación. Sí, no, y eso, esas son las dos partes, porque por ahí tenés, así como decir que por ahí encontrás un metal que más o menos tiene forma y lo aplicás. Y después está la otra parte que sí que al metal necesitas trabajarla un poquito. Palito, ¿y qué haces? ¿Andás recorriendo los lugares de chatarra o vas por la calle y viste algo, lo alzaste y lo transformás en arte? No, la verdad que tengo suerte, como que me dediqué a eso y un amigo mecánico le mando un mensaje a Walter que él cada repuesto que tiene me lo da. Y después uno va caminando y ahora encuentro tipo hierro y chatarra por todos lados. En su momento también había hecho un estado en WhatsApp, quien tenía chatarra en su casa pasaba a buscar cuando me inicié en eso y bueno, me lo veían los mensajes, la verdad que muy agradecido. Qué lindo que la gente se sume, que la gente entienda que lo que para ellos es basura, para vos es arte, lo transformás en arte. ¿Y cómo te estás haciendo con esta muestra, Palito? Bien, muy bien, tuvimos la primera en la biblioteca. ¿Venta o solo exposición? Y la mayor parte de las obras, digamos, ya están vendidas, pero también hay algunas que están en venta y por ahí también se hacen pedidos porque tiene que ver mucho por ahí con el tamaño. No, te he preguntado porque viste que hay artistas que van y exponen nada más, que no quieren vender las obras. No, 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 se puede, se puede. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra en Casa Martínez? Y por lo menos un mes más de eso tenemos que arreglar. Vamos a cerrar justamente con mi otra parte de la etapa artística, esto que es de músico-percusionista, con una banda Caribe Sur, amigos de Venezuela. Qué lindo. Que están viviendo acá, que tienen una beca. Bueno, le mando un saludo. ¿Ya hay fecha de atención? Hasta ahora el 2 de diciembre. El 2 de diciembre vamos a ser ahí. Tienen que venir a promocionar. Ah, sí, cómo no. Poden venir con la banda, pueden venir a tocar, pueden hacer lo que quieran. Buenísimo, estaría genial eso. Y bueno, justamente Caribe Sur recorre toda esa parte que es cumbia colombiana, joropo venezolano, son cubanos. Me encanta. Todo tipo de música, así que... No, te quiero ver en otro programa, te quiero ver acá, ¿eh? Sí, sí, de una, de una. Tengo el tiempo justo para que me cuentes qué es la casita de barro que estaba viendo imágenes. Y bueno, esa casita de barro es la última que hice y tengo la suerte de que los propietarios, digamos, son amigos míos. Y siempre tuve, digamos, esas ganas de hacer sesiones, sesiones con banda ahí. Y bueno, se inició justamente con Caribe Sur el sábado pasado y ahora viene Augusto Veloso con la ayuda, digamos, de Nea Realismo, lo que es audiovisual. Porque es audiovisual lo que es el audio de Miguel Aguirre y con la producción del Estero, del Estero Cultural, que se unieron las tres fuerzas ahí. Yo lo puse el lugar, digamos, y está saliendo estas sesiones para bandas, modo acústico. Sí, qué intensa la actividad cultural en la que te mueves. Sí, es... Están faltando espacios. Están faltando más espacios en los medios, en los portales, dedicarle un poquito más porque... Mirá, en diez segundos me contaste como cinco actividades diferentes y hay para todos los gustos. Ahí va. Sí, sí, la verdad que, como decía, como... no sé, para mí un orgullo de seguir de prueba letra. Ahí estamos viendo imágenes, mirá, de la casita de gorro. Qué lindo lugar. ¿Dónde es esto? Eso es en Laguna Soto. ¿En Laguna Soto? La Laguna Soto, sí. Me encanta el lugar. No, y aparte la casa está alucinante. Hermosa la casa. La quiero ir a conocer porque está muy buena. Y ahora se viene a Augusto Veloso el 4, el 4 de noviembre vamos a estar ahí a full. Así que también con lo que es la ornamentación de Ñañuá y todo. Son mucha gente que se arriman y que van ayudando. Bien. Palito, yo tengo que entregarte porque hay otro programa. Un placer conocerte, Palito. Sé que me vas a visitar seguido porque tenés mucha actividad cultural y ni dudas en la vida contarnos. Dale, dale. Me gustó para venir con los chicos de Venezuela y armar una mini peña si se quiere. Dale, no cuentes mucho. Vamos a armarlo. Vamos a armarlo con la predicción. ¿Quedate por ahí? Dale.